Vamos a disfrutar de los premios que me gané, gracias a RBI vamos a recoger a mami en esta limusina y darle la sorpresa. En San Valentín pues normalmente la gente se lo dedica a su pareja, yo ahora mismo estoy soltera así que el amor de mi vida ahora mismo es mami, así que decidí compartir este premio con ella y le vamos a dar esta sorpresa. Y entonces vi la promoción de que subieras tu foto, fueras al mall, a los diferentes malls que hay y entonces ibas a buscar este área que ellos iban a tener donde te podías sacar una foto, era con motivo de San Valentín y la tenías que subir entonces a Facebook y aleatoriamente ellos iban a sacar entonces el ganador. Que fui yo. Y entonces podías llevar un acompañante y mi acompañante es mi mamá, Lidia. Pues yo llevo los otros días emocionada que no he podido ni dormir. Y la tenías que ayudaba. Que se hagan que te cobran. Que se hagan ahí. Que se hagan a la hora de meter en su casa y si solo le damos a la hora de meterle y listo. Ya no, yo le voy a viajar a este tema. Ya, yo le voy a la hora de meter. ¿Tienes que se va a ayudar a la hora de meter a la hora de meterle estar al marcado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.